¡Qué raro! ¡Mi apá! ¡El Hachón! ¡Qué raro! ¡Mi apá! ¡Mi apá! ¡Mi apá! ¡Mi apá! ¡Mi apá! Mi apá sona, todos la conocen con el apodo de Shona Todos la conocen con el apodo de Shona Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya vio va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Shona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se encuentra, la gente le entra No es mejor que la chona, para la creadita Y la chona se mueve, árimos que se toquen Y hoy la de todo, nunca te supo hacer Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y hoy va a los bailes y se compra una botella Y hoy va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se encuentra, con la gente le entra Y la mejor creación, para la creadita La chona se mueve, árimos que se toquen Y hoy la baila de todo, nunca te supo hacer Y la chona se mueve, árimos que se toquen Y la chona se mueve, árimos que se toquen Y la chona se mueve, árimos que se toquen Y ella baila de todo, nunca te supo hacer Gracias